Y ahora nos vamos a meter en lo que fue la pelea arriba porque casi que definían entre sí la plaza Atlético Azcazú y el Deportivo Independiente la terminó logrando el conjunto palomero Sí, fue un campeonato en el cual hubo muchas dudas en el inicio para el Atlético Azcazú y ya uno imagina que esto es un premio para el equipo de la localidad de Villa Azcazú y porque muchos pensaban que ni siquiera iba a estar jugando en este campeonato y sin embargo aquí está la Villa en un partido clave, mostró carácter y rápidamente le empezó a ganar a este Deportivo Independiente equipo que quedó afuera De las especulaciones de si jugaba o no, a tratar de salvarse el descenso, a estar salvado una fecha antes o dos fechas antes en realidad y a terminar clasificando Lo digo sin lugar a dudas que en aquel panorama sombrío de hace unos meses a este panorama es netamente alentador el presente del equipo de Franco Calegari Sin dudas, sí, ha hecho un buen trabajo Calegari Se sumaron hombres de jerarquía, ¿no? Importante Me parece que lo de Lázaro no hubiese sido posible que Azcazú esté acá si no hubiese sido en gran parte por lo que hizo este solo jugador pero hay que sumarle el resto también, por supuesto Vamos a compartir la cobertura de Germán Lanfranco con las cámaras Walter Gómez en lo periodístico Atlético Azcazú y se metió en la siguiente ronda independiente quedó eliminado del certamen Los pibes del rojo reza la bandera del equipo del Deportivo Independiente de nuestra ciudad el ingreso de la terna arbitral el rojo iba a buscar la clasificación ante el Atlético Azcazú y ahí su amigo el polaco Ferreira que terminó cumpliendo el objetivo Sí, lo criticaron mucho y sin embargo, mire, sin prestar el boletero nadie, vamos Y ahí el conjunto palomero en cancha con Lázaro, con Arguello, con Cañas aquí el Deportivo Independiente, insisto, el empate lo clasificaba Independiente y posiblemente si perdiera en ese lo clasificara también al Atlético Azcazú pero no salió a especular el equipo de Franco Calegari con eso que en definitiva el último con los resultados que se dieron no le iba a servir un Calegari que hizo un muy buen trabajo en el Atlético Azcazú Calegari que venía de muy buen trabajo en la división inferior del 9 de julio en su primera experiencia, en primera ya cerró el balance positivo Sin dudas, el inicio del partido entonces en una linda tarde le da para jugar al fútbol donde la primera diferencia le iba a marcar Independiente el equipo de este señor no iba a poder, ¿no? Es cierto, ahí vemos, el tiro libre, es aquí el Lázaro el cabezazo ganando arriba, el despeje de Santiago López mira como le empalma Harry Brower de Connie 3 minutos, pedazo de gol para el Atlético Azcazú Harry Brower de Connie, un jugador que le dio mucho equilibrio mucha marca, mucho oficio, experiencia pero también goles en los últimos partidos hace tremendo gol para poner de entrada nomás a Azcazú de un Independiente 0 Exactamente, la diferencia le iba a marcar de entrada le dije yo Independiente, no, todo lo contrario Azcazú y por eso me miró y después vio el festejo del Piojo López y Harry para festejar ese gole, o sea, no el del inflado ¿recuerdan el 98? Exactamente, sí, lo hacía diferente el inflado del Piojo, ¿no? No, 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 así lo hacía de las dos formas Bueno, en aquel remate de Lázaro buscando para mí el travesaño, esa es la confianza que te da al comenzar ganando el eventual, ¿no? Y la presión y cómo lo saca de partida un Deportivo Independiente que hizo agua en la defensa en el equipo de este señor David Fernández que me parece estaba ya cruzado, ¿no? con el desarrollo de su equipo no podía tener la pelota Independiente la manejaba Azcazú y encima defendía mal cometía errores que por ahí no eran propios del funcionamiento del equipo va a tener alguna chance por ahí que Independiente pero no se va a meter en partido hasta el 2 a 0 este remate de Nahuel Villafañe por arriba es una de las pocas aproximaciones Exactamente, se abrió bien el espacio después no fue bueno el remate de Nahuel buscaba Independiente con este centro el cabezazo y mire, lo terminaban despejando ahí la línea prácticamente Ganaba Santiago López, ¿no? allí de cabeza se imponía en la parte ofensiva después le volvía a caer para otro remate Villafañe por arriba el travesaño vemos esta situación en la llegada de Santiago López ganando en el área de enfrente y la respuesta de la Gorret que la verdad está pasando por un muy buen momento el arquero del atrítico Acaso y aquí Arguello con la pelota el ex Independiente el hombre que hasta la primera parte del año un jugador del rojo levantaba la cabeza metía el centro cabeceaba Cañas cerraba con lo justo el defensor del rojo pero le volvía a quedar a Cañas y en esta no falló el ex atrítico Río Tercero que definía y ponía el 2 a 0 abultaba el marcador en favor del equipo dueño de casa hombre que parecía que se iba a ir del atrítico Escazú en un momento, ¿no? antes de que empiece el campeonato mirle terminando un gol clave porque con este gol iba a empezar a administrar la diferencia ¿no? el equipo de Escazú si, sin duda la diferencia 2 si bien Independiente va a tener la chance de descontar en esta acción porque se la lleva Báez levanta la cabeza define arriba Enzo Báez y mirá el festejo viene Villafañe a abrazarlo se lo saca de encima pero para mí porque se lo quería dedicar a alguien entiendo exactamente a los Riquelme en algún momento cuando sacaba a los compañeros de la encina se iba a festejar solo el gol el gol no le faltó parecer un poquito como lo de Román pero golazo igual de Báez le dijo que no el festejo Almirón en la cancha como veía afuera el juvenil con la casaca número 11 que había estado presente eso fue ante el cierre de la etapa complementaria jugó 5 minutos Almirón ya en ese primer tiempo y nos metemos en la etapa complementaria recordamos partidos a 1 a Cazú en un momento había tenido una mayor tranquilidad Independiente va a salir a buscarlo claro está un gol lo metía lo clasificaba el rojo pero bueno lo iba a conseguir tarde y encima en el medio Cazú le iba a pegar otra vez exactamente si venía este centro entonces la jugada entonces de gol mire le queda justo adentro del área chica se da vuelta entonces y remata el hombre del atlético a Cazú Fabricio Escudero el ex atlético Río Tercero una media vuelta una muy buena definición allí de Fabricio Escudero y otro golpe de entrada como en el primer tiempo cuando Independiente en este caso parecía que se animaba la reacción de pelota detenida le convierte le queda justo la pelota allí Escudero y la definición arriba nada que hacer para el arquero del rojo muy bien el rojo como usted bien lo dijo lo iba a ir a buscar ahora la diferencia era de dos tenía que hacer dos goles para lograr empatar y poder clasificar y en esta jugada termina golpeándolo al número 9 si hablamos de Cristian Ramos si se gana la tarjeta amarilla allí el defensor del atlético Acasú y llegaba el tiro libre de Rinaudo buena respuesta de la barreta muy buena respuesta del 1 exactamente lo vemos una vez más el encargado de todas las pelotas paradas de Independiente pasa ahí se abre un poquito la barrera y sin embargo fue hacia donde estaba el arquero que pudo rechazar Almirón con la pelota ya estaba también Juan Pablo Melchor en cancha la pelota con Migliore el centro de Migliore no podía llegar a cabecear Cristian Rami por ahí este me parece que fue el mejor momento del Deportivo Independiente a la hora de la búsqueda ofensiva pero lógicamente tomó riesgo y esos riesgos los podía haber aprovechado el atlético Acasubi esta es clarita es la chance para Federico Zoy de Dominici que la mandó para arriba el travesaño Zoy va a tener una más con este pase en la corrida y la definición también que se va bastante justa muy bien ahí está entonces se va cerca la pelota se guardó los goles hoy para Agrario para enfrentar al ex técnico de Acasubi será en los cuartos Lázaro el dueño de la pelota en un equipo que con Lázaro es una cosa en cancha un Independiente muy desprotegido atrás Arguello que la metía allí para la definición Uriel de Agorret que probaba el remate siga por arriba por arriba el travesaño muy bien una chance más es Eric Mario exacto el 14 una chance más que desperdiciado el Atlético Escazú si insisto Independiente totalmente adelantado buscando los goles y Escazú y contragolpiando después va a tener un par de chance Bruno 40 a la cual no se le va a dar el gol a Bruno un Bruno que está peleado definitivamente con la red Arguello ganaba siempre cada vez que se lo disponía López perdió todo tipo de solvencia y mira en esta de 40 no se podía dar vuelta a 40 se le terminó alcanzando un palo regola que estaba en el piso se terminó fastidiando con el mismo Tenía que hacer lo de Beneto el otro día y llegaba el remate ahora del Deportivo Independiente que no era bueno y se iba por arriba Ay miro en este momento ya para los ojos del público partido sumamente atractivo porque buscaban los dos y llegaba esta jugada Ortiz que cabecía la mete al medio de que ahora hoy Villafañe ¿hay penal ahí? o no hay penal sobre Villafañe lo protestó la gente del Deportivo Independiente a mi me parece que no a ver y lo pisa no termine pisando bueno si lo pisa es penal entonces si es penal bueno y después se jugaba el pelotazo 40, 40, 40, 40 se le va a larga no pudo Bruno terminar conectando otro que se lo puede guardar quizá para lo que se viene posiblemente en la 89 del centro llegaba todo Matilde Golector 46 de segundo tiempo pide perdón a Leandro Ortiz el gol que le daba muy sobre el final porque quedaba minuto y medio solamente pero mira como pelean ahí si lo que había adicionado el árbitro Santiago López quiere la pelota Melchor también que intente ganar unos segundos allí buena definición de Ortiz si un buen cabezazo salta solo un error en la marca atención entonces a tomar nota agrario de que en la pelota parada no hubo tiempo para más Atlético Ascazubi le ganó al Deportivo Independiente no solo que evitó el descenso sino que va a jugar en la siguiente ronda el campeonato Independiente que fue gran animador del torneo no juega más hasta el año que viene si yo creo que si que generamos mucho trabajamos mucho para 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 conseguir la victoria y dos distracciones por ahí una jugada un poco fortuita del primer gol que le pega en la mano le queda a ellos termina siendo gol y después un tulibre ya a los 48 como estábamos medio relajados pero si no creo que fuimos la verdad es justo ganadores como te dije antes generamos las situaciones y trabajamos para llegar al tributo una estapa clasificatoria que termina hoy Franco donde Ascazubi primero desde el comienzo fue remontar una primera parte del año no muy buena y bueno sin lugar a dudas ahora viene la parte mejor quizás para el plantel si si la verdad que desde que arrancamos hablábamos de esto que queríamos llegar a esta instancia a jugar un playoff un partido por el hexagonal por el último por último forma lo hablamos sufrimos mucho la verdad que no hay que mentir sufrimos mucho lo trabajamos mucho todo el año cuando no se dan los resultados cuando por ahí no estaban saliendo las cosas intentar que los chicos no se cayeran que estuvieran siempre bien para para poder salir porque como les dije siempre de un primer momento yo confié mucho en ellos creí mucho en ellos estoy seguro de lo que podían hacer y ahora me están empezando a mostrar su mejor su mejor versión están ya más suelto y bueno ahora es partido y ver qué pasa sí nos vamos como decís muy tristes perdimos el sueño que teníamos de llegar entre los seis y pelear un campeonato así bueno muy dolios por eso pero bueno es fútbol hoy nos queda más fuerte el campeonato y tal el año que viene ya tener rebanche un equipo que mayormente la gente lo daba como candidato a llegar a la instancia final del Deportivo Independiente inclusive arrancó realmente muy bien siendo por parte puntero del campeonato luego tuvo un bajón realmente importante sí creo que fuimos candidatos y como decís llegamos a la punta y lo que nos faltó fue mantener la regularidad que habíamos consagido al principio del torneo sí yo creo que como decís vos habíamos arrancado muy bien lamentablemente dejamos pasar muchas oportunidades durante el campeonato y hoy nos toca quedar afuera por me parece a mí por culpa nuestra porque hemos regalado muchos muchos partidos muchos buenos momentos que hemos tenido y hoy nos toca quedar afuera si analizábamos los equipos que jugaban a nivel de la liga decíamos que Independiente era uno de los grandes candidatos a llegar a las instancias finales como fue en la apertura también sí creo que sí como lo que individualmente como jugadores hay muchos jugadores muy buen pie jugadores de mucha experiencia por ahí nos faltó un poco asociarnos como equipo pero por ahí por momento tuvimos por momento del campeonato tuvimos muy buenos partidos una seguidilla por ahí 4 o 5 partidos al principio que andamos muy bien y después como te digo dejamos pasar mucha oportunidad y hoy nos juego nada más le pasa sabíamos que que teníamos un partido difícil creo que Independiente siempre lo dije es un rival que sabe lo que juega hace muchos años que vienen jugando juntos y sabíamos que teníamos una tarde muy difícil pero bueno creo que como le dije los muchachos creo que pasamos mucha bronca durante todo el campeonato había que esperar y nos teníamos que dar tiempo y bueno creo que esto nos merecíamos salieron desde el comienzo muy metidos en el juego en querer ganar desde el comienzo bueno y se dio esa posibilidad a los 3 minutos comenzado el partido si habíamos planificado en la semana que ellos tienen un medio campo de mucho volumen de juego sabíamos que teníamos que cortar ese circuito y bueno como dijiste vos presionamos en todas las líneas y bueno nos pusimos rápido en ventaja en el marcador y bueno después hicimos el 2 a 0 y después bueno pudimos aguantar el partido si por tantísimo que nos dio la clasificación así que estamos muy contentos y ahora esperar para el domingo para dar lo mejor y tratar de clasificar a la semia realmente la tuvieron difícil al comienzo del campeonato Fabricio porque recién llegaste para este segundo campeonato pero bueno Azcazú la tuvo difícil varias partes del campeonato si fue muy duro los primeros partidos no se nos daban nos faltó conocernos pero yo creo que a partir del sexto partido que ganamos con vecino me parece que fue ahí empezamos a conocernos un poco más y ahí ese fue el salto para ahí estar donde estamos en la parte defensiva se comenzó quizás tan valiante el equipo pero de a poquito se fue sentando y bueno le han hecho pocos goles hoy le hicieron dos goles por ahí por alguna distracción pero realmente le han hecho pocos goles en lo que iba al campeonato si eso es lo que decía que nos faltaba conocernos y ahora nos conocemos un poco más y eso yo creo que hizo un equipo muy fuerte tanto atrás como en el medio y adelante y y y y